Jesús, si tú me ves llorar, no vayas a pensar que yo vengo borracho. Jesús, y es que llevo una cruz, como aquella que tú llevaste en el carvallo, y es que dentro del alma tengo una pena que pa' mí queda, que a nadie le deseo, yo esta amargura y esta condena, fumando acá momento, cuermo los nervios, ayúdame greñúo, que no puedo más, y si yo he pecado, Señor, ruego yo tu perdón, y hoy te quiero implorar, que tengo a mi niño medio loco, por culpa de la droga, y se muere poquito a poquito, líbrame, Señor, de ese castigo, como padre te pido, que tú le tienes que ayudar, escucho un ruido y me pongo a temblar, y su madre llorando, se está consumiendo llena de dolor, ya no tengo fuerzas pa' seguir pa'lante, tengo destrozado, Señor, el corazón. Por eso te pido, gitanito bueno, que cura a mi niño, y a todos esos chiquillos, que no sufran más, Nazareno.